o sea no aguantaban prácticamente y después del ritual todo cambió qué bueno que también es en forma como de respeto no claro llega a la casa de cualquier persona y decir con permiso no pero yo pregunto porque la fauna muchos piensan no va a la sala madre naturaleza dice yo puedo hacer lo que quiera aquí en mi terreno por ejemplo si es como lo que le digo y usted llega a la casa de alguien más y dice con permiso no ya pedía ahorita porque hay que estar preparando entonces es un magnetismo que tiene esa es la palabra y ese magnetismo vuelve el encanto entonces eso es lo que realmente este lugar y si sienten algo en el pecho aquí es porque les está diciendo tienes que comunicarte conmigo la naturaleza y para sentirse bienvenido que se siente de don chistín en realidad mira yo lo que he sentido es algo aquí en el pecho a que te comienza a ser así bien loco y sentir como una energía de que te atrae y o sea yo me pongo bien ansioso y me comienza a temblar todo peligroso de hecho pues la montaña tiene un poder los cuatro elementos de la montaña es el viento tierra agua aire entonces el viento lo tenemos acá casi ahorita no es mucho pero en la noche puede picar un viento de 70 que rico y de repente ustedes van a andar buscando donde refugiarse aparte de eso fue que nos trajimos a la Nayeli y no te hubiera dicho un bulto a cabal entonces dentro de eso pues al igual el mirador pues ustedes pueden campar en el deck no hay ningún problema pero si tengan un plan B porque aquí inesperadamente estoy viendo el viento mami flandeja el túnel ese jajajajajaja a eso le preguntar qué animales se pueden encontrar por acá quien me habla, quien me habla, quien me habla pero escuchen que me está hablando la Wendy, muchacho dice, que paso, quien quiere de mi y una pregunta, digamos así ya aparte, yo tengo varios amigos también con los que nos gusta conocer y todo, podríamos igual le gusta andar hermaneando tiene algún contacto si alguien quiere venir, número de teléfono a usted que le dicen el chino yo soy el chino, tengo descendencia china, mi abuela es chino si no soy de si déjalo que no está malo, que diga maricón, si es marica nosotros somos, nosotros somos así, no nos siento ofendido en ningún momento oye, escuche, escuche no se dicen maricones, es diversidad vaya porque la tierra da todo no hay que sentirse mal miren ah, pues la enorme diversidad diversidad entonces, como les digo, ese es un encanto que tiene lugar y de hecho pues, han venido muchos turistas de todas partes del mundo y yo no he puesto todavía una página web de nada Facebook tampoco Facebook tampoco tiene o sea que todo a puro contacto, recomendación, digamos boca a boca ah, que bueno pero si, como les digo, ese lugar pues, deja alguna experiencia o una emoción a la persona que quiere regresar cuando se viene con diversión es de allá yo trae más diversión es de que entre entonces, ¿cuál es su nombre? Luis Alberto Díaz Luis Alberto, usted también se llama Luis Alberto también tocayo cabal este, pregunta siempre cuando alguien tiene que, quiere venir acá tiene que ser a través de usted definitivamente no es que va a entrar y va a llegar hasta acá, ¿verdad? me imagino que durante la vacación vamos a estar abiertos todos los días pero por el hecho de estar en construcción sí, lo recomendable es dar una llamada porque a veces no se escucha por el carro porque no estamos pendientes porque no vienen muchos para el portón sí, para el portón pero el primer portón si lo abren media vez pague sí, claro eso sí o a veces lo que hace el cliente abajo le dicen mire, llevo este teléfono en cualquier caso no lo abren o no lo escuchan le dan el teléfono ok señal si pega sí, aquí están las antenas vaya, Wendy subida jajaja pero que está volviendo Julio jajaja es bonito solar no, es que el proyecto el proyecto es ecológico prácticamente tenemos lo que es energía solar el agua reciclada es agua llovida para los servicios y para las plantas las aguas negras son con biodigestores que son plantas de tratamiento estas plantas de tratamiento biodegradable así es la palabra separan el sólido separan el sólido y el líquido el sólido lo vuelven materia orgánica y el líquido lo vuelven a un pH que la naturaleza ya lo puede soportar ok y podemos explorar los puntos de... que habló del otro mirador claro que sí siempre respetando la ruta sí, claro aquí se puede, si ustedes quieren caminar o más tarde o mañana o como quieran salimos al portón aquí se está hay dos personas encargadas y pueden ir a la área protegida que es a donde dieron el rótulo caminando y ahí nada más que se paga aparte porque es parte del gobierno y también aquí del portón para arriba hay unas antenas que después también se puede caminar hasta ahí se puede caminar hasta ahí y pueden acceder a... ¿y aquí es parte del gobierno? no, es privado yo soy el propietario ¿perdó? ¿dónde vamos a entrar? ¿dónde vamos a entrar? ¿dónde vamos a entrar? ay ¿qué pasa si? pero todavía no usted ¿qué pasa si estamos durmiendo aquí y como hay una gran lluvia? ah, ¿qué va a hacer? entonces cualquier cosa va a estar en el restaurante pueden refugiarse en el restaurante o mojarnos no, no, tal vez no no, pero también sería bueno mojar ah, sería sería otra opción mojarse, Gustavo, es lo mejor ok es feliz a ver qué pregunta a ver para qué pregunta le decía no, aquí no ha estado anteriormente no ha sido tan exagerado pero no tan exagereo Pregunta Luis Alberto, ¿este es el volcán o está activo, es una montaña que le daña al volcán? Hizo erupción en 1863, el volcán se llama Conchagua porque está en una concha de agua, entonces lo que erupció fue agua. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Pero sí tiene material caliente adentro? Obviamente, no fue nada ni fue explosión. ¿Pero sí es caliente el material? O sea, tiene absoles, los absoles se evacoran abajo, están los absoles. Ah, ¿tiene respiraderos abajo entonces? Sí, tiene respiraderos. Ah, entonces sí es un volcán activo todavía. Sí, sí es un volcán activo, pero desde 1800 no tiene cráter. No tiene cráter. ¿Y la concha de agua es agua caliente entonces? Me imagino por el nombre, ¿verdad? Concha de agua es una concha de agua. O sea, hay sentado el sistema de agua, me imagino una concha de agua. O sea, no es imaginarte la concha, pero me imagino que... ¿Pero digamos como hay un, no sé, un punto específico donde hizo erupción o algo así? Sí, es de que... en los absoles, en medio del volcán se mira algo, pero no tenemos acceso todavía. Pero no es que haya un hoyo específico de cráter, sino que el volcán es atípico porque tiene dos picos. Entonces, en medio, hay hasta un pico y es que el otro es otro pico. Entonces, en medio de los dos picos erupción va. ¿Y tiene solo dos picos? ¿Dobre pico para mí? Sí, sí. No, yo pregunto, Miki. ¿Quién era dos picos? Está bien rojito. ¿Qué te pone robo, Miki? No, es que digo, tiene un pico por aquí, tiene otro pico por allá. Y yo, ¿cómo va? ¿Qué onda, tío? Dijiste vos, mi sueño hecho realidad, dijiste vos. Y yo, como, cuando estoy estudiando, yo por según ella me preguntan algo en la clase de ciencias o sociales, yo ya sé que los volcánes tienen dos picos. Es para mi seguridad. No, el de San Miguel es uno, el de Santana es uno, Luis Alco tiene uno. Es que un pico tiene nada. Es que tiene este y tiene el otro. Sí, sí, los dos montículos. ¿Y si se unen los dos picos que pasaron? Se hace un gran pico. Por prácticamente uno. De abajo se mira bastante, no tan elevado, ¿verdad? Se mira como un cerro, más o menos. Sí, como dos montículos. Sí, como dos. Dos montículos. Así es. Si se unen desde el negro del pasaje. En diciembre, ¿cómo es el clima? ¿Es más frío por acá? ¿Es más fresco? Claro, sí. ¿Y más viento todavía? Sí, diciembre, noviembre, diciembre, enero, febrero son algo fresco, ¿verdad? Eso hace un poquito la... ¿A cómo llega la temperatura, más o menos? Mire, ya en época hasta puede llegar... Cuando hay frente frío, digo, ¿verdad? Obviamente cuando está extremo. Sí, como a 30... perdón, a 2 grados. Ah, sí, llega bastante rico. Tipo hospital, muchachos. Tipo hospital, muchachos. Aquí viene. Pero lástima que no está listo todavía. Bueno, qué mejor, más contacto con la naturaleza, más natural todo. No, ahí hacía un hospital también. Hacía un hospital también. Ajá, acá va. ¿Vamos? 3 y 5, más o menos. ¿Allá? Llega hasta menos uno, quizás, más o menos. Sí. De polvo, de qué, o de soleado. Vamos, muchachos, hasta el momento ha valido la pena el viaje. Claro. ¿Cuál quería caminar? Sí, va. Valió cada piedra que cruzamos en todo el camino. Chistín por poco no venía, pero yo creo que no se hubiera arrepentido y no venía. La naturaleza, mi atrame. Lo llama así, cabal. Hey, niña naturaleza, ¿qué tal? Así la vamos a poner ahora de nombre. Gracias por el nombre de don Chistín. Chistín, di hola y lai. No le luce porque la naturaleza no es tan metida. Bueno, algo más que agregar, Luis, para que sepamos. Bueno, porque, como les digo, siempre hagan el permiso y tómenlo como les enseño porque ella... Con seriedad, ¿verdad? Sí. Con respeto. Sí, con respeto. ¿Cómo se le pide permiso? No, es un momento. No necesariamente. Tienes que dormir un rato. Es como yoga, más o menos, Chistín. Hola. Como yoga. Como yoga, correcto. O sea... Bueno, yo estuve con un profesor que fue maestro de teatro. Él decía que había una posición de descanso. No recuerdo de qué lugar es. Pero tienes que juntar las dos manos y los dedos así. Y puedes doblar tus pies también, ¿verdad? Y en esa forma, en tu mente, hablar con... Como que estás hablando con vos mismo y decirle. Y esto hace que haya armonía también en tu cuerpo. O sea que para todas esas personas que son así bastante espirituales, que les gusta hacer meditaciones, este es un buen lugar para venir a distraerse, a relajarse, a platicar con la naturaleza. Yo no traigo la gente. Es que ella es bruja, hijo. No es que... No es que le gusta platicar con la naturaleza. Ajá, no es que platicar con la naturaleza. Ella platicar con los espíritus. No, ella no platican, es que ella practica. Ajá, que vas. Bueno, regresamos.